En este vídeo nos vamos a enfrentar a 13.543 esqueletos Wither Tendremos que construir la base más segura Y para eso he preparado 7 hacks de construcción que vas a flipar Quédate en el vídeo y suscríbete si todavía no lo estás ¡Vamos allá! ¡Pues nada, Zenith! ¿Estás listo para que te explique los 7 hacks de construcción más épicos del mundo? Vale, pues los más épicos y los mejores del mundo El primero de todos es que vamos a hacer una trampa con cactus ¿Pero y eso qué tiene de épico? ¿Qué noob, no? Es lo típico de cactus No, porque vamos a hacer un caminito con agua y cactus alrededor Para que se caigan los esqueletos Wither dentro ¡Ah, y así se hagan daño desde el agua! ¡Exactamente! ¡Ah, amigo! Así que vamos a alejarlo un poquito más de la casa Sí, porque estaba muy cerca Sí, vamos a alejarlo más o menos por aquí Por aquí, sí, 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 sí Y de hecho, Rius, yo sí que te voy a enseñar mi hack de construcción ¡Tengo el HLWRD! ¡Ah, vale! Pues entonces yo solamente tengo que coger el cactus Y voy colocando cactus mientras tú haces el truquito del huelevi Sí Vale, pues yo voy colocando cactus, venga Ahí estamos, voy colocando cactus ¡Eh, pero lo coloco directamente con el agua, eres un máquina! A mí esto has flipado, ¿eh? He flipado en colorines Y ya por aquí puedes ir girando Giras por aquí Ahí estamos, giro por aquí Y seguimos, ahí, ahí, buenísima Vale, pues voy colocando cactus ¡Vamos, vamos! Trabajo en equipo, ¿eh? Trabajo en equipo Tú vas haciendo una cosa Y yo voy haciendo otra ¿Cuántos withers vienen? Porque son un montón Vienen, te lo puedo decir ¡13.345 withers! ¿Tantos? ¡Tantísimos! Pues yo no sé si van a servir tantas trampas, ¿eh? Que sí, tú tranquilo, tú tranquilo Que lo vamos a conseguir Espérate, he puesto mucho Se ha puesto mucho He puesto mucho Y yo ya he terminado con el agua ¿Has terminado con el agua? Pues anda, ayúdame a poner cactus por la parte de dentro ¿Y los de este lado? O sea, vale, sí Justo te iba a decirse, ¿eh? Claro, por la parte de dentro Claro, claro, claro Ahí se hacen daño por delante y por detrás Exacto, cuando entren Y cuando intenten salir del agua Se van a hacer daño Somos los más inteligentes, ¿no, Fénix? Menuda murallita de cactus, ¿eh? Sí, te ha gustado la idea, ¿eh? La idea es una pedazo de idea No es una trampa simple de cactus Sino que la hemos mejorado un poquito poniéndole agua ¿Es de las mejores que tienes o no? ¡Qué va! Esta es la peor que yo tengo Entonces las siguientes tienen que ser muy pros, ¿no? Las siguientes son las más pros de todas Verás tú, van a flipar En cuanto empecemos a construirlas Ya está, ¿no? Y ya estaría, Fénix Está perfecto, ¿eh? Construido increíblemente bien Perfecto, perfecto Los cactus están muy cortitos ¡Pero tranquilo! Tengo un truco de Minecraft Mira, este sí que es otro hack de construcción Que te enseño yo, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué van a hacer? Que este no cuenta en tus siete hacks ¡Pero mira este! ¡Este está cheto! ¡Se van a poder a crecer! ¡Eh! ¡Cómo crece! ¡Has frustrado, eh! ¡Bien! Es el mejor ¡Madre mía! Y ahora que están crecidos Dime cuál es el siguiente hack El siguiente hack Que vamos a hacer a Fénix Va a ser muy épico Y es que vamos a hacer Un TNT Run ¿TNT Run? Un TNT Run Aquí, claro, claro Un TNT Run Para que si pasan de esta prueba Caigan dentro de un agujero infinito ¿Un agujero infinito? Sí, señor Vale, me gusta, me gusta Vale, pero ten cuidado Ten cuidado Porque si construimos cerca de los cactus Se rompen Así que hay que construir Ahí Desde aquí Mira, Rius Hasta aquí Por aquí, por aquí Hasta aquí el TNT Run ¿Qué dices? Eh, perfecto Venga, vamos a hacer un agujero Venga, vamos a hacer un agujero Si no lo hagas Que hay que hacerlo Mira Selecciono esto Por este lado Ahora me vengo por aquí Bajo un montón Y vas a hacer para Rius Voy a hacer una caída al vacío Va, pues venga Hazla, hazla, hazla Rompiéndolo poco a poco Claro Yo voy a hacerlo a mano Que no, hombre Que tengo este hack infalible De Warade Mira Ahora Lo quito todo ahí ¡TACHAN! Vale, vale Caída al vacío Me gusta, me gusta la idea Ahora colocamos por aquí Una dinamita Agarramos por aquí El Walledit Yo también sé hacerlo ¿Eh, Aceriz? ¿Qué te piensas? A mí se debe ser Walledit Hombre, claro, chaval Ahí estamos Y ahora pongo set 46 ¿Y? Como si pones TNT También sirve Ahí estamos Que no, que no iba Ya está Vale, pues mira Yo ahora pongo aquí arena Set sand Es que si lo pones en inglés También funciona Ah, vale Es que yo inglés Sé poquito a Zeny Ahí estamos Pero, uy ¿Y ahora cómo sabemos dónde es? Y ahora cómo nos acordamos De cómo era Vale, ya sé Lo quito en un momento Y tenemos que hacer aquí una marca Y otra del otro lado Ahí estamos Ahí estamos Perfecto, muy bien ¡Qué listo! ¡Qué listo somos! No, no, eres el más inteligente Venga, pon la arena Y ahora hay que colocar Las placas de presión Vale, pues seleccionalo tú Lo selecciono yo Yo no sé hacerlo, ¿eh? Aquí selecciono Selecciono por aquí Y pongo set 70 Sí Ahí estamos ¡Ahí estamos! Vale, vale, vale Vale, tenemos ya el siguiente hack De construcción Para la base segura A ver ¡Ostras! Que funciona Claro que funciona Tonto Sí funciona, vale, vale No, lo pongo No, lo pongo Funciona, eh Épico, Rios Claro que funciona, chaval ¿Qué te pensabas tú? ¿Qué es esto? Pasará aquí un winner Es que le doy Y era ¡WATO! Para tu casa Todo para abajo Para tu casa Está bueno, está bueno Está bueno A ver ¿Y el siguiente hack ¿Es mejor que este? El siguiente hack Te va a sorprender a Zenyx Porque no solamente es mejor que este Sino que es muchísimo Más funcional que este ¿De qué trata? ¿Qué vamos a hacer? En este vamos a construir Golems de hierro ¡Ostras! Para que reviste a los winners Pero... Exactamente Golems de... Muy cutre, ¿no? Solo golems de hierro No, porque los vamos a encerrar Dentro de una jaula Y los vamos a liberar Cuando los necesitemos ¡Ah! Sigue siendo cutre Pero que vamos a poner 50 golems de hierro A Zenyx Van a ser un montón Ah, entonces vale Yo pensaba que iba a ser de 3 o 4 Vale, son 50 así No, 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 no Vale, vale Pues sí Sí, sí, sí Vamos a hacer aquí la valla Venga, ven Ahí estamos Vamos a hacer la vallita Zenyx Hacemos una vallita Vale, hacia aquí, ¿no? Hacia este lado Hacia este... No, no, hacia el otro lado Hacia el otro ¿Seguro? Sí, hacia ahí está el agujero Del... Del Teretarran Pero esto es muy pequeño Rius Pon hacia el fondo Hacia el fondo Hacia el fondo ¿Más? Hacia el fondo Sí, 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 hacia el fondo ¿Tú crees? Lo que lo hacemos con Guardedit Sí, 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 sí Vale, por confío en ti Que sí, hombre Que si no ¿No ves que no van a venir solo por aquí? Van a venir por todos lados Vale, vale, vale Pues venga, venga Dale, dale, dale De hecho, para hacerlo con Guardedit Vengo por aquí Y pongo solo un lado de la valla ¿Para qué vamos a estar haciendo todo esto? Es verdad También tiene razón 7, 8, 5 No, eres el mejor, Azenix El mejor usando Guardedit Y ahora por aquí Y... Uy, lo has puesto doble Sí, es que a veces el Guardedit falla Ahí está, perfecto Ahí lo tenemos Y ahora simplemente tenemos que poner Iron Golems Vale, pues vamos a colocarlos Pues bueno, vamos haciendo aquí los Iron Golems Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y uno Por aquí Que lo ríos, así no ¿Cómo que no? Mira, te voy a enseñar un truco Mira, si coloco un bloque de comandos Y ahora aquí al lado Mira, me lo vas a flipar Hago un reloj de redstone Y este reloj de redstone Que vaya hacia el bloque de comandos Mira, creo que aquí mejor el bloque de comandos Y ponemos de comandos Summon Iron Barra Baja Golems Y mira, Papu Ahí está Mira, mira cuánto salen Mira cuánto salen ¡Mira cuánto salen! ¡Wa, chaval! Hay que apagar el reloj Hay que apagar el reloj ¡Apágalo, apágalo, apágalo, apágalo! ¡Wa, chaval! ¡Qué ejercito de Golems! ¡Tenemos un montón! ¡Oh, qué guapo! Vale, esto me ha gustado Me ha gustado mucho la idea ¿Está bien o quieres más? No, no, está bien, está bien, está bien Lo que tenemos que hacer Si pasan por la valla del TNT Run Es abrir la valla Y que peleen contra los Golems Claro, ya está Y la abrimos con Guaradita encima Vale, me gusta, me gusta, me gusta ¿Te ha gustado la idea, no? Sí, sí, este hack me parece guay Lo que necesitamos es quedarnos sin espacio ¿Cuáles son los otros? El siguiente que quiero hacer Por si los Wither nos pegan Es un faro para darnos regeneración de vida ¡Ah, vale! Pero está muy cheto Porque si tenemos un faro aquí al lado Yo lo haría de diamante ¿De diamante mejor? Venga, Papu, de diamante, de diamante ¿De cuánto es? Es un mega cheto Es un mega cheta Pues creo que es así, ¿no? Venimos, sí, es esto Así de ocho Y luego hacemos un tri Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto es de seis No lo he hecho mal Sí, lo he hecho mal Es uno más Ahora sí Vale, aquí está el faro Y aquí colocamos el farito Ahí está Ahí está Pues no ¡Ah, sí, sí, funciona! Sí, funciona Vale Y ahora hay que colocar diamante ahí Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Diamante Diamante para el free Diamantes por aquí Ahí estamos Y agarro y le pongo resistencia Y regeneración Oye, y además podemos ponernos fuerza Nos ponemos fuerza, ¿no? Nos ponemos fuerza o resistencia Resistencia mejor Resistencia, resistencia mejor Resistencia mejor Ahí está Ahí estamos, perfecto Pues ya está Está chetísimo Este es el siguiente hack de construcción A Zenix Y es que ahora Lo que vamos a hacer va a ser Una base de obsidiana Encima de nuestra base ¿Encima o alrededor? Encima, encima Encima, encima ¿Cómo, cómo, cómo encima? Mira, mira, mira Ya verás, ya verás Ahora cogemos aquí la obsidiana Y hacemos como una base por aquí De obsidiana Para que, por si acaso Se ponen las cosas muy chungas Nos podamos meter dentro Ah, vale Como un búnker secreto Es que va a ser un búnker secreto Bueno, secreto no es Búnker seguro Más que secreto Un búnker sí, seguro Secreto no Porque se va a ver por todo el mundo Sí Ahí estamos Hacemos un búnker por aquí Para que nadie nos pueda pegar Es el búnker del pánico, ¿sabes? Cuando veamos que vamos a... Hombre, cuando veamos que las cosas Están poniendo peliagudas Nos metemos dentro Y nos salvamos de la muerte Oye, pero esto me ha dado idea ¿Sabes lo que podríamos hacer también? ¿Qué? Un muro pero con telarañas alrededor Para que venga más lento Es verdad Es verdad Eso lo podemos hacer también Antes de los golems incluso Vale, pues lo coloco aquí Antes de los golems Mira, mira, mira Ahí está, mira Rius Ahí estamos Ha quedado genial, ¿eh? Así no va a pasar ni uno Ya verás, ya verás Parece una red de badminton Es verdad Vale, Zenik Fíjate lo que he hecho aquí He hecho una construcción Para poder meternos dentro Por si nos da el pánico Con una ventanita, ¿vale? Esta ventanita vas a decir tú Y esta ventana para que Rius Esta ventana nos van a matar Esta ventana es para poder ver El siguiente hack de construcción El siguiente igual Bueno, antes de nada Vamos a hacer aquí unas escaleras Para poder bajar y subir Eh, más que aquí Lo haría aquí Mira, aquí, aquí Vale, sí Ahí, ahí Una escalera 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 Ahí estamos Y lo coloco por aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está Perfecto Oye, no podemos tener así Solo la base Tiene que haber aquí cosas Eh, yo que sé Un cofre Unas camas Por si pasa algo Vale Pues tú, mientras yo voy Así que coge lana Coge lana roja Y lana blanca Y lana negra Porque vamos a hacer una TNT Vale, y además nos podemos ayudar Te voy a hacer una estructura Y yo lo relleno Listo Oh, está listo Vale, yo he escrito la palabra TNT Lo que es la he descentrado Tú termínala Y ahora yo relleno todo de TNT Ahí está, mira Relleno todo de TNT Venga, vamos Ahí estamos Aquí Y ahora rellenamos todo de TNT Aquí una TNT Y con el Walledit Colocamos todo, todo lleno de TNT La TNT es el 46 Set 46 Ahí estamos Todo lleno de dinamita Madre mía Ahora sí Y aquí hay que rellenar esto Con lana roja arriba Ahí estamos Y aquí La lana roja es la 35 14 Set 35 14 Ahí estamos Listo, Cénix Y ya he terminado ¿Cómo vas tú? Mira, mira Ahí está la TNT Bueno, esto es enterrado Bueno, sí Bueno, está mejor centrada que antes No la borres Que sí, hombre Que lo centro más Uy Uy, se te ha salido Ahora sí Ahora sí está centrada Vale, lo que pasa es que le falta Le falta aquí Un negro Por aquí Ahí estamos Ahora mucho mejor Ahora está genial Pégalele el resto del sitio Y a Cénix Tú te preguntarás ¿Y esto de qué sirve, no? Pues mira, ven, ven Ven a la base segura A ver, a ver Dime, dime Ahora cuando estemos aquí Yo Encenderé aquí fuego Dispararé una flecha Encenderé ¡Ah! ¡Qué buena! Encenderé la lana Y explotará todo Buenísimo Y nos podremos salvar Ya decía yo ¿Para qué sirve la ventana? Vale, me sirve, me sirve, me sirve Está guay ¿Y cuál es el siguiente hack? ¿O es esto? Ya está todo Esto ya está todo Ya está todo Creo que van a venir ya los Waders Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete ¡Es verdad! Ahí están los siete hacks Para la construcción A Cénix ¿Dónde estás? ¿Estás dentro de la casa? Están entrando ¿Están entrando? ¿Qué dices? Pero están cayendo en la trampa Están cayendo en la trampa De los cactus Y ahora la de los TNT Run Están cayendo en la TNT Run ¡Sí! La trampa está funcionando A Cénix No pasan de aquí Se están quedando ahí los cactus Y se mueren ¡Es verdad, loco! Míralos, míralos Míralos Como se quedan ahí los pringados Y se mueren ahí Pero están haciendo trampa Rius Tienes que ir a la base Y estar en survival Es verdad Estamos haciendo un poquito de trampa Pero es que hasta que no lleguen allí Nos estamos aburriendo sin ver nada Ya, eso sí que es verdad A Cénix Se han pasado un montón Ya están aquí en la TNT Run Pero no se han terminado a pasar ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Hay uno que ha pasado! ¡Y lo han reventado en el golem! ¡Sí, sí! ¡El en el golem ha roto hasta la valla Para poder pasar! ¡Y lo ha reventado! ¡Madre mía! ¡Sí! Es que fíjate que no pueden pasar Los TNT Run No pueden por el TNT Run Tendrán que encontrar otra manera de venir Van a tener que encontrar otra manera de venir Porque si no No van a poder pasar Nuestra trampa está funcionando muy bien A Cénix ¡Están entrando a Cénix! ¡Están entrando! ¡Están entrando por el otro lado! ¡Qué prueba es que son demasiados! ¡Son demasiados, Rius! ¡Están entrando por el otro lado a Cénix! ¡Hay que romper las vallas para que los golem ataquen! ¡Hay que romper las vallas! ¡Corre! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos! ¡A Cénix, hay un montón! ¡Se están cargando a los golems! ¡Se están cargando a los golems! ¡Están pudiendo contra ellos! ¡Están pudiendo contra ellos! ¡Madre mía! ¡Van a poder contra los golems! ¡Claro que van a poder contra los golems! ¡Claro que van a poder! ¡Han podido encontrar una manera de entrar! ¡A mí me han mandado al gole por donde hay que cerrar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Los están reventando! ¡Madre mía! ¡No paran de aparecer más! ¡Mira, fíjate! ¡Están apareciendo un montón! ¡No paran de entrar! ¡Rius, Rius, Rius! ¡Están entrando un montón! ¡A Cénix, esto ya es imposible! ¡Han entrado hasta aquí dentro! ¡Están dentro de la base, Cénix! ¡Ostras, no! ¡Entra a la base y corre! ¡Protega la base! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre, corre! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¿Pero tierra? ¡Vale! ¡A Cénix! ¡Solo tenemos comida! ¡Solo tenemos comida! ¡Tenemos pan! ¡Vale, A Cénix! Creo que es el momento... Creo que es el momento de utilizar el arma final. Creo que es el momento de utilizarla. ¡Sí! Voy a colocar el fuego aquí, A Cénix. Y voy a coger el arco. ¡Y disparo! ¡Estás listo! ¡Estoy listo, Rius! ¡Y disparo! ¡Y disparo! ¡Y disparo! ¡Se quema! ¡A Cénix! ¡Ya se está quemando! ¡Se está encendiendo todo! ¡La dinamita va a explotar! ¡La dinamita va a explotar! ¡Sí, señor! ¡A tomar por saco! ¡Y ahí voy! ¡Oh, Dios! ¡Que me meta el Minecraft! ¡Que me va a petar el Minecraft! ¡A mí también! ¡Oye! ¡Conta, contra, contra! ¡Horre mía! ¡A tomar por saco todo! ¡Molo! ¡Molo! ¡Cómo se mueren todos los winters, chaval! ¡Moder de Dios! ¡Y solo se abrimos nosotros! ¡Madre mía! ¡Y solo se abrimos nosotros! ¡Mira toda la arena saltando por los aires! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Has visto eso! ¡Pedad de explosión, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Vale, a ver! ¿Y ahora está todo destrozado? ¿Cómo bajamos? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Pues ahí hay agua! ¡Pero tranquilo! ¡Yo también tengo un cubo de agua! ¡Y un water drop! ¡Te dejo el agua! ¡Vale, perfecto! ¡Un water drop! ¡Vale, perfecto! ¡Eh! ¡Hemos terminado con todos los Skeletor Wither! ¡Y han sobrevivido golems! ¡Han sobrevivido golems! ¡Y los Wither no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hacenix! ¡Ha sido todo un éxito! ¡Hacenix! ¡Pico grande! ¡Choque sus nico golems! ¡Choque sus nico! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.